Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más donde nos reunimos la gente que nos gusta la buena cocina, los buenos vinos y siempre estamos con gente interesante, gente que nos enseña cada día más sobre este maravilloso mundo de la cocina y del buen vino. Hoy justamente con Don Mario Cuchilludo. Lorenzo, ¿cómo te va? ¿Cómo está Don Mario? Bien, aquí con el calorcito típico de Capurganá. Yo soy sudando, ya. Sí, un poquito, es que, no sé, y más temprano hacía un poquito menos de calor, pero ahora está como ideal. No sé qué pasó hoy, pero algo me tiene sudando más de la puerta nomás. Hace calor, hace calor. Y estamos con Don Alex Palacio, el administrador y chef del Hotel Almar. Lorenzo, muchas gracias, ¿cómo estás? Bienvenido amigo Alex. Muy amable. ¿Cómo le va? Excelente. ¿Cómo va todo en su vida? Súper bien, muy contento, feliz en este paraíso. Me alegra mucho. ¿Qué plato, hoy en día es una guía de lo que vamos a tener el día de hoy? Este día tenemos algo espectacular. Tenemos un delicioso filete de cherna sellado al grill, cubierto con una deliciosa salsa de camarón y calamar. Camarón y calamar. Espectacular. Aromatizado con coñac y un poco de aceite de olivas. Ahí sí, Don Mario. Con el aceite de oliva quedamos listos. Ahí quedó usted listo. Bien, perfecto. ¿Qué vino trae hasta el día de hoy? Como ya habíamos conversado, como lo hemos hecho en otras oportunidades con Alexander, ya sabía que había cherna. Eso es un plato en donde hay una delicadeza bastante clara en la parte del pescado. Además que va sobre una cama de vegetales, así que siguen habiendo tonos muy frescos. Muy coloridos. Muy delicados. Entonces, hemos escogido un Sauvignon Blanc, que en este caso es un Sauvignon Blanc español. Normalmente nosotros aquí tenemos más en mente los Sauvignon Blanc chilenos, tal vez de Argentina. Bueno, muy, muy de moda los Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, pero en este caso tenemos un Sauvignon Blanc español. Este vino se elabora en la bodega del Castillo en Villarrobledo, Villarrobledo, cerquita de Albacete. Ya me va a contar un poquito más de ese tema. Yo sé que usted quiere compartir con nosotros sus conocimientos. Pero yo lo invito a un pequeño corte de comerciales y cuando volvamos preparamos el plato y servimos el vino, ¿me parece? Sí. Entonces, en un momento regresamos para que veamos cómo se hace ese plato y este maravilloso vino, Argun Sauvignon Blanc.